A fines de este mes o comienzos de julio debiera producirse el pic de enfermedades respiratorias en el maurre. Sin embargo, aún no es posible establecer una fecha precisa, ya que esto depende especialmente de factores climáticos. La verdad es que no tenemos una fecha precisa. Habitualmente viene el pic de enfermedades respiratorias la semana 26 o 27 epidemiológica, que sería la última semana de junio o la primera de julio. Sin embargo, hay periodos en que se atrasa, hay años en que uno no sabe con presión. El año pasado, por ejemplo, lo tuvimos en la semana 35. Así que este año esperamos que sea, como es habitualmente, en junio o julio. Así que vamos a ir viendo ahí cómo se comporta la curva también epidemiológica. Las medidas tomadas por el Ministerio hacen ver con optimismo este aumento de contagios, ya que hasta el momento las consultas relacionadas es menor que el año pasado. De la cantidad total de consultas de urgencia, que son alrededor de 470.000, ahora, en esta fecha, tenemos un 25% que es solamente de causas respiratorias, es decir, alrededor de 112.000 consultas. Lo bueno sí de esta cantidad es que son 20.000 menos que el año pasado y que la mayoría de ellas corresponde a consultas por infecciones respiratorias agudas altas, que son los resfríos o las sinusites. Son más bien simples y pasan rápido. No obstante, el pic de enfermedades respiratorias es año a año un problema que supera a veces la capacidad hospitalaria, por lo que ya existen planes para enfrentar esto. En esta fecha es que se comienza con la campaña de invierno, ya en algunos días más vamos a comenzar. El Servicio de Salud del Maule tiene disposición de recursos, especialmente destinado para ello. Hay reconversión de camas, hay refuerzo en horas médicas, en los centros de atención primaria, pero también en el hospital. Así que nos vamos a ir acomodando a la demanda. Uno de los principales puntos de conflicto son los servicios de urgencia, los que se ven sobrepasados y no siempre por casos graves. Sabemos que son fechas difíciles, complejas, y ahí también aprovechar de hacer el llamado a la población a que la primera consulta que se haga siempre sea en atención primaria, porque la atención primaria es quien debe recibir en primera instancia y quien debe determinar si esa consulta requiere una atención secundaria o no. Con el fin de poder no atochar la atención hospitalaria y poder hacer un buen uso de la red asistencial. En tanto, la influencia que debiera hacerse presente con fuerza junto con las bajas temperaturas, al menos para el Maule, no debiera causar mayores conflictos, puesto que los porcentajes de vacunación son más altos que el promedio nacional. Tenemos un 83% de cobertura, que probablemente esta semana aumentó bastante más, con un promedio nacional de 70% de cobertura. Estamos por sobre la media, tenemos algunas comunas que están más débiles, como Maule, por ejemplo, pero estamos tranquilos porque hemos tenido una súper buena cobertura, hemos estado educando lo más posible a nuestra población y hemos estado tomando las medidas, ¿no es cierto?, ya para poder enfrentar este periodo que va a ser complejo, porque tenemos unas olas de frío que vienen y se acercan, que son bastante potentes. Finalmente, las principales recomendaciones para evitar contagios siguen siendo el lavado frecuente de manos, uso de pañuelos desechables y la ventilación periódica de los hogares.